Bueno, es el tema del día en materia deportiva, sobre todo cuando se está lamentando la pérdida de quien nos ha representado muy bien durante muchos años en el mundo. Roberto de Vicenzo falleció a los 94 años, el mundo del deporte lo llora. El mundo entero ha dejado secuelas importantes en lo que tiene que ver en materia deportiva en varias naciones. Allí, parte de sus entrenamientos, una gloria del deporte nacional. Tenía 94 años, ganó 231 torneos. Impresionante. Lo ganó en 18 países de los cinco continentes. Y también, claro, llegó a la cúspide al triunfar en el abierto británico de 1967. En 1867 murió el golfista más reconocido de la historia argentina. Un fiel representante y embajador del deporte en el mundo. Nuestras condolencias, claro, a toda su familia.